Música Amigos, muy buenas noches. Estamos aquí con ustedes, Alejandro. Hola, Alejandro Carriga y un servidor en nuestro programa de Verdades Divinas. Antes de empezar, en el programa anterior hicimos una promesa que íbamos a pasar un pequeño video de un niño hablando de la Divina Voluntad. O sea, esto es lo que se está tratando de hacer y los resultados. Es un niño que apenas está empezando a acudir a los grupos, a oír un poquito. Pero es interesante. Vamos a ver un pequeño video. Hola, yo soy Hugo Nincaray, tengo 10 años y yo he aprendido Divina Voluntad gracias a mis papás. El doctor Tomás Tienes nos ha ayudado mucho a entender esto y Elia también. La Voluntad Divina para mí es como para lo que Dios nos creó. Dios nos creó para hacer su voluntad, pero Dios siempre nos creó libres. La Voluntad Divina es como la voluntad humana que diga perdón. Es como si tu papá te dijera, ve acá, y tú no dices que no, y luego dices, ay, pues bueno, es que ya lo estás haciendo con tu voluntad humana. Pero si tú haces lo que en los libros del cielo dices y vives todo como Dios quiere, no reniegues por nada, con todo eres feliz. Dios te da, nomás con el amor de Dios. Dios, tienes a Dios en tu corazón para toda tu vida, es con lo que tú, es con lo que tú puedes estar bien para, para siempre. Tengas o no dinero, con la Voluntad Divina siempre vas a estar más feliz que todo. Tengas, tengas lo que sigas y siempre vas a estar más feliz con, con todo, con la Divina Voluntad que con nada más. Bueno, y todos los que quieran compartir y todos los que quieran hacer su Divina Voluntad, háganla, no se echen la pérdida todavía. Ayúdense, esfuércense, es lo que cuenta el esfuerzo. Bueno, yo soy Hugo Nucaray y esto es todo lo que yo, esto es lo que yo he aprendido de la Divina Voluntad. Bueno, pues este es una pequeña muestra de lo que los niños están aprendiendo y como vemos, bueno, es muy, ¿cómo diríamos? Muy infantil, pero muy, muy hermoso ver que un niño empieza a adentrarse en esto, ¿no? Sí. En fin, y ahora pues vamos a lo nuestro, vamos a nuestras preguntas. Preguntas que tenemos muchas. Así es, ahora hay bastantes preguntas que nos mandaron, así que… Perfecto. Bueno, la primera no la entiendo mucho, pero dice, Dios quiere abordarme y continuar en mí. Por favor explique eso, si así es, ¿cuál sería nuestro término? Dios quiere abordarme, sí, abordarme en el sentido de venir, ponerse en mí y si lo ponemos como abordar un vehículo, bueno, pues podríamos igualarlo y decir que Dios quiere de alguna manera vivir, estar en nosotros y listo. ¿Cuál es mi término? Mi término es cuando Él haya cumplido todo lo que Él se haya propuesto hacer, pero a través de mi persona. Dice Rita, doctor, sabe que yo quiero ayunar, pero me cuesta mucho y luego me pongo de mal genio. ¿Usted me podría decir cómo poder hacer ayuno desde la divina voluntad? Bueno, volvemos al punto de… Es difícil que yo le diga cómo se ayuna en la divina voluntad, pues se ayuna igual que se ayuna en cualquier espiritualidad. Simplemente yo le diría lo siguiente, los ayunos y todo lo que significa una mortificación, O sea, es un ofrecimiento a Jesús de algo que yo me privo, algo que yo quiero pasar, quiero… ¿Cómo diríamos? No es martirizarnos, sino es el espíritu de mortificación, mortificarnos en algo para ofrecérselo. Ahora, desde la divina voluntad, prácticamente podríamos decir que es un ayuno total, completo, porque estamos ayunando de nuestros actos. Entonces, aquí es un ayuno al 100%, no darle nunca vida a un acto de voluntad humana, quiere decir privarnos de todo. Si a esto usted le quiere agregar el ayuno ya físico, está bien, estamos de acuerdo, pero es hasta donde usted pueda. Y forzándose un poquito, forzándose a hacerlo y tratando de cumplir lo que le está prometiendo o por lo que lo está haciendo. No sé si tú tengas algún comentario sobre el ayuno. No, y abarca cualquier mortificación. Que también pregunta Mirna, dice, ¿cómo sería la mortificación en voluntad divina? Pues es lo mismo. Es más o menos. Hay que recordar que este espíritu de mortificación, Jesús se lo va pidiendo a Luis al principio. O sea, es unir aprendiendo, aprendiendo a mortificar la voluntad humana para que la voluntad humana empiece a quitarse en los actos. Por lo tanto, en la medida que vayamos adentrándonos en esta vida de la divina voluntad, el ayuno se vuelve y la mortificación se vuelve en totales. Y en el momento que un alma pueda vivir ya en la divina voluntad, hacer vida en la divina voluntad, esa alma se convierte en una víctima perfecta. Porque es la misma vida de Jesús y ese, pues, no solo incluye el ayuno, incluye todas las mortificaciones habidas y por haber. Así es. Ayuno de voluntad humana. Ayuno de voluntad humana, ciertamente. Dice José Luis, al conocer y arder el corazón por estas divinas revelaciones, ¿qué actitud se debe tomar ante la predicación que queda muy corta de los sacerdotes y catequistas que no la aceptan o simplemente no conocen divina voluntad, solo silencio y gozo interior? Silencio, o sea, tratar si la persona, si el catequista o el sacerdote se prestan, pues, tratar de hablar de esto. Pero sobre todo la acción directa es el vivir, el actuar en la divina voluntad con la finalidad de darles luz y fortalecer su voluntad para aceptar esto y abrir su mente y que Dios haga su camino. Dice Juan Pablo, ¿qué tan recomendables son los métodos anticonceptivos? Porque hay personas que piensan que el embrión es un saco de células y no tiene vida. ¿Qué les podemos responder? Bueno, pues, que ese saco de células tiene un alma. O sea, Dios, en el momento que el hombre pone el cuerpo, o sea, en el momento que está la fecundación, en ese momento Dios está creando un alma para ese cuerpo. Así que células o no células es una forma de decirlo, despectivo, pero en el momento que se une el esperma con el óvulo, ahí hay un nuevo ser humano. O sea, con otra forma, con otra capacidad, con otras potencias, con otro tamaño, sí, pero es un ser humano, porque lo que lo hace ser un ser humano es el alma. El alma con las tres potencias, inteligencia, voluntad y memoria. Dice Martín, ¿se puede rehacer los actos de una persona que ya murió hace años y te has enterado de que esa persona murió en un estado de alma muy triste? ¿Es posible ayudar a esa alma? Sí, nada más que antes quisiera, nada más completar la respuesta anterior. O sea, en los métodos anticonceptivos ninguno es recomendable. O sea, porque todos los métodos anticonceptivos es ponerle un obstáculo, una barrera a la procreación, estar negados a la vida. Jesús nos habla y nos dice que Él no se niega al placer, al acto matrimonial, pero debemos estar abiertos a la vida. Y el hecho de ponerle un obstáculo, llámese como se llame, dispositivos hormonales, inyectados, preservativos, lo que sea, es ponerle un obstáculo a la fecundación, por lo tanto ya no es aceptable en Dios. Entonces, este otro que me decías, o sea, es que si se pueden rehacer los actos de las personas, sí. De alguien que murió hace años. Recordemos que la Divina Voluntad es eterna y actúa en todos. Y recordemos que en la eternidad no hay tiempo. En la eternidad todo está presente. Y el acto de la Divina Voluntad sale del tiempo, o sea, hecho por la criatura, pero se inserta, se injerta en la eternidad, puesto que es un acto que está hecho por la Voluntad Divina. Entonces, al injertarse en la eternidad, está llevando a cabo todos sus efectos en toda la familia humana, tanto anterior como presente y futura, los que no existen aún, ¿no? Dice María Eugenia, doctor, buenos días a todos desde Costa Rica. Una pregunta, ¿cuánto tiene usted de estar en este conocimiento de la Divina Voluntad? Bueno, eso ya no fue una pregunta de Divina Voluntad. 34 años tenemos de conocer esto. Dice Solange, o sea que haciendo la Voluntad del Señor nos corresponde su poder, dicho de otro modo, que de lo que se trata es de alcanzar algo de poder, de estar por encima de los otros, o me equivoco. Usted, supongo que conoce aquello de misericordia, quiero y no sacrificios. Y creo que sigue, ¿no? Y eso de los giros son fantasías, ¿verdad? O se dan ustedes su vueltecita por el mundo. Bueno, la primera parte de esta pregunta, o sea, no es alcanzar el poder. No, no se trata de algo humano en donde estamos tratando de llegar más en alto. No es una carrera política, no estamos tratando de ser elegidos para algún cargo, ni mucho menos. Se trata de permitirle a Jesús el repetir su vida en nosotros. Con eso, lo que se logra no es nosotros, sino es que Jesús repita su vida, y no es alcanzar nosotros un estatus, ¿sí? Así que creo que es una concepción un poquito equivocada. Y que los giros es fantasía, perdón, pero entonces necesitamos adentrarnos en los escritos, adentrarnos en lo que quiere decir girar, para entender que la vida divina es eso exactamente. No es una práctica de virtudes, no es un recordar, no es un conmemorar lo que ha pasado, sino que es un revivir, estar en acto continuo y sumergirnos en la eternidad. Si la vida eterna es que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es, conociendo al Padre, y conociendo al Hijo, y conociendo al Espíritu Santo, nos estamos adentrando en la eternidad, y en esa eternidad no hay pasado, ni hay futuro, ni hay diferencias, sino está todo en acto presente. Por favor, o sea, lea un poco más, adéntrese un poco más, y verá como no es una, no es cuento, no es una... De esto que pone, que si conocemos aquello de misericordia, quiero y no sacrificio. Sí, o sea, no sé exactamente a lo que se refiere con la pregunta, pero es una verdad, una verdad, y que en el alma que llega a vivir en la Divina Voluntad, bueno, se convierte prácticamente en la misma vida de Jesús, en donde la misericordia es la misma vida de Jesús, es el amor, es la misericordia, es el perdón. Dice Cecilia, mi hijo de 11 años está viendo este programa conmigo, y quiere saber qué es la Divina Voluntad. Es el motor, el motor es, o sea, la voluntad es el motor del ser. Nosotros, seres humanos, tenemos una voluntad, que es una voluntad humana, que es la que hace que nos movamos, la que mueve todo nuestro ser. Y cualquier acto que hagamos sale del impulso, sale de esta voluntad. La voluntad divina es el motor que mueve todo lo de Dios, todos los atributos de Dios. Mueve el amor, mueve la misericordia, mueve la pureza, mueve la potencia, todo. Entonces, ¿qué es la Divina Voluntad? Es el motor de Dios. Dice Marta, ¿cuáles son los actos de amor que nos pide la mamá en su libro? O mejor, ¿qué es un acto de amor? Es un acto de entrega. Recordemos que en Dios el amor no es un sentimiento, sino es un acto. Entonces, en Dios el amor es un darse, un donarse totalmente. Un acto de amor nuestro hacia la mamá celestial o hacia Dios es un donarnos. Y donarnos junto con todo lo que podamos tener de ellos. Estando en la Divina Voluntad, tenemos el amor de Dios en nosotros, o sea, su ser, sus atributos, todos sus dones, sus bienaventuranzas. La felicidad divina la tenemos en nosotros. A la hora de hacer un acto de amor, lo que hacemos es darnos a nosotros mismos, pero con todo lo que es de Dios. O sea, ya no con lo que es la voluntad humana, sino con todo lo que es de Dios. Por lo tanto, estamos dándole Dios a Dios. Dice Emanuel, ¿las miserias de qué manera se constituyen? ¿Son la misma prutefactez que nuestro Jesús nos dice en Lucas 6? ¿Dónde comunica Jesús de sabernos vasos frágiles, putrefactos y fétidos? ¿O las miserias son debilidades humanas que serán vencidas por el amor, por medio de la disposición a nuestro amor Jesús? Yo lo voy a decir en la manera, o sea, como Jesús nos lo expone en el volumen 6. La miseria sería la materia prima, materia prima, para poder elaborar dentro de nosotros una virtud. ¿Qué es una miseria? Es un acto, un sentimiento, un empuje, algo que me lleva a hacer cosas que están fuera de la ley de Dios. Por ejemplo, la desobediencia, la gula, la lujuria, en fin. Esto es una miseria, pero la miseria nos fue dada no para llevar ese acto, sino para vencerlo con la virtud y poder ejercer las virtudes en nosotros. Si no tuviéramos las miserias, no podríamos ser virtuosos. Si Alejandro me dice que él es obediente, pero nunca ha sentido la desobediencia en su interior, pues eso no es verídico. O sea, necesita sentir ese impulso para que con un acto humano llamado virtud lo venza. Así que la miseria es como la materia prima para tener en nosotros una virtud. Dice Andy, los vemos desde Memphis, Tennessee. ¿Sabes? Yo era muy devota del Señor de la Misericordia y el Santo Rosario, pero al conocer la Divina Voluntad y conforme me iba fundiendo, fui dejando mis antiguas oraciones, ya ni siquiera rezo el Padre Nuestro, pues la Divina Voluntad lo contiene todo. Si conocieran el libro de la Reina del Cielo y lo llevaran día a día, verían cuánta gloria le damos a nuestra Madre. Ella nos va pidiendo, enseñando y pidiendo cosas y a cambio recibe las gracias para vivir en la Divina Voluntad. Los invito a todos a no aferrarse al Santo Rosario, ya no es para quien desea vivir en la Divina Voluntad. Bueno, es una opinión. Prácticamente estamos de acuerdo con usted. El rezar el Rosario no es malo, o sea, el Rosario tradicional no es malo, pero comparado con lo que se le puede dar a la Virgen, fundiéndonos en la Divina Voluntad, tomando el misterio que se supone se rezaría y haciendo nuestra todas las emociones de ese momento, de todos los personajes, podérselo dar a ella, y eso es un gozo infinito en comparación con el Rosario tradicional. Pero no están peleados, ¿sí? Pero sí, totalmente coincido en que esto es una gloria muchísimo más grande que el rezo tradicional. Sí, porque Sofía también pregunta cómo debe rezar el Rosario de la Virgen y el Rosario de la Preciosa Sangre en la Divina Voluntad. Perdón, pero eso del Rosario de la Preciosa Sangre y todo, yo creo que el Rosario es el Rosario. O sea, no hay, el Rosario es la oración que se ha hecho como una alabanza, como para darle gloria a nuestra Madre, en donde con el Ave María se le da a ella el gozo de revivir en ella todo lo que sintió en aquel momento. Los videntes, los videntes que ha habido donde se reza el Rosario, donde María les pide rezar el Rosario, en Međugorí, en Garabandal, en Fátima, en Lourdes, en fin, en cualquier lado de estos, cuando el vidente o los videntes rezan el Rosario, han expresado que el rostro de María se ilumina y se llena de gozo. Incluso Santa Teresita del Niño Jesús decía lo mismo, que cuando se reza un Ave María, el rostro de María se hace jubiloso. Pero eso es nada más con el rezo, con el rezo del Ave María. Ahora vuelvo a lo mismo que comentábamos hace un momento. O sea, que si eso le significa a ella un gozo increíble, ¿qué será? Tomar todo el misterio, no sólo recitarle, recordarle con palabras, sino tomar la obra aquella, vamos a poner la anunciación, tomar el momento en que el ángel está anunciando y volverle a dar ese anuncio a la Virgen. ¿Qué será lo que ella sintió cuando sabe que va a ser la madre, que era lo único que no sabía? Es decir, aquel gozo inmenso de ella, tomarlo como propio y ofrecérselo para gloria de ella. Es estarle reviviendo, volviendo a poner toda esa grandeza ahí. Eso es mucho más que el simple rezo de un Ave María. No estoy diciendo que el Ave María no sea el gozo, no sea la alabanza. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que esto que le ofrecemos, rezando como reza Jesús, es más grande que rezar como rezamos nosotros. Dice Gabriela, destruir el propio yo para llegar a la nada incluye también destruir la personalidad. De alguna manera, sí, Jesús nos habla de un intercambio de temperamento y un intercambio de vida. Nuestra personalidad se basa en parte en nuestro temperamento, parte en el recubrimiento que le hemos puesto a ese temperamento, que se llama carácter, y todo lo que hemos aprendido en nuestra vida, que nos ha modificado un poco nuestra manera de ser. A la hora que Jesús le pide a Luis a renunciar a su yo, destruir a su yo, nos pide un intercambio de temperamento. O sea, todo lo que yo tengo como propio, lo tengo que dar para ahora tener el temperamento de Jesús. ¿Cuál es el temperamento de Jesús? Jesús nos dice que su temperamento es el conjunto de sus atributos, todos unidos en el mar inmenso del amor y movidos por su voluntad. Por lo tanto, la forma de reaccionar mi personalidad va a estar supeditada a la situación y a qué atributo divino se debería de usar en ese momento. No qué virtud, sino qué atributo divino. ¿Cómo reaccionaría Jesús en ese momento? Por lo tanto, la personalidad de cada uno de nosotros se pierde. Pero lo que no se va a perder son las características, ciertas características que Dios puso en nosotros y que Él quiere que vivamos determinados atributos que van a ser distintos en cada uno de la familia humana. Eso nos va a dar cierta personalidad, pero diferente a la que hemos formado nosotros y que ahora es una personalidad que nos está entregando Jesús. Dice Andy, en el libro de Cielo, volumen 16, 28, dice, Así como Jesús, al venir a la tierra, abolió y perfeccionó las leyes antiguas para establecer las nuevas, así ahora con la santidad del Fiat Voluntas Tua. O sea que nos pide dejar lo viejo para darnos algo mucho mejor, ¿o no es así, doctor? Así es. Totalmente, eso es lo que hemos estado queriendo poner de manifiesto. Esto es algo que es más allá de lo anterior. Dice de Chile, ¿qué implica en la práctica para un viador el ganar vidas divinas al realizar actos en la divina voluntad para la vida en el cielo? ¿Qué implica para un viador? ¿Qué implicará el poseer vidas divinas como propias? Cielos madrantes. Bueno, pues no creo poder explicárselo, no lo conozco, pero es tener la gloria de vidas de Dios, de vidas divinas de Dios, con todo lo que esa vida divina contiene, de atributos, de bienaventuranzas, de felicidades, de todo, tenerlo, pero ahora se verá en nosotros como propiedad. Por lo tanto, ¿qué es lo que se verá si Dios es el cielo que se verá en nosotros? ¿El cielo? Sí. Dice Gabriela, cuando Dios pone el alma, leí en María Valtorta que al principio no es muy diferente de un animal que se forma en el seno de una oveja. Así es, o sea, el hombre en el momento de empezar su desarrollo, o sea, no es más que algo similar aún a los seres, a los animales. Pero recordemos que el alma ya está destinada para ese ser. Aquí necesitamos, por favor, con mucha calma. El alma está creada desde el inicio, pero según una doctora de la iglesia, o sea, y según Santa Hildegarda, que es doctora de la iglesia desde Benedicto XVI, y en algunas revelaciones privadas se ha conocido que el alma se infunde en el segundo mes de la gestación. Pero eso no quiere decir que no tenga alma, ya está destinada, ya es un ser completo, ya tiene alma. No se puede aducir que es un montón de células y que se puede abortar antes de ese tiempo. Ya está el alma destinada, ya tiene todos sus actos formados, pero se infunde ahí. ¿Por qué? No hay una explicación. Dice Lourdes, doctor, las 24 horas y la reina del cielo, se las leo, pero ¿qué más hacer en diversión? Yo creo que es una voluntad para mi familia, ya en su muy avanzada enfermedad terminal. Yo creo que con eso es suficiente. O sea, si está en una enfermedad terminal, está en agonía, pues las horas de la pasión son el alimento fundamental para esta alma. Si su etapa terminal no es todavía así crítica, bueno, podría hablarle un poquito de la vida divina en la criatura, del intercambio de vida. Pero eso depende de cómo se encuentre, ¿no? Pero el hecho de leerle las horas de la pasión es esencial. Y en la reina del cielo, donde nuestra madre con su ternura nos va cobijando, cobijando para ir entendiendo qué es la vida, qué es la muerte. Hay algunas lecturas que nos hablan de la muerte. No sé qué tanto sepa esta persona de su destino. Si ya sabe que va a morir, entonces hablarle de la pasión de Jesús nos sirve como ayuda para fortificar tanto la agonía como la muerte. Sí. Dice Mirna, yo quise entrar en un grupo de renovación carismática. Ahora que conozco Divina Voluntad, ya me olvidé de eso. Ahora no quiero tanto ruido, sino más íntimo. ¿Estoy bien? Perfecto. Perfecto. Esa es la mejor respuesta que le puedo dar. Dice Sterix, quisiera saber si tienen algún grupo de Divina Voluntad que recomienden en Querétaro para poder ir. Sí, hay grupos de Divina Voluntad. Entonces, déjeme y le prometemos que en el próximo programa le damos la dirección. Dice Roberto, doctor, en programas anteriores mencionó que deberíamos ponernos en el acto de la creación de Adán para recibir los efectos de ese acto. ¿Podría dar la fecha de la lectura, por favor? Uy, ahorita no la tengo. También se lo prometo para la próxima. O sea, son lecturas que uno se va quedando con la idea, con el contenido. Pero recordar así la fecha, pues no, no la tenemos en la mano. Pero se la damos, no hay problema. Dice Cecilia, cuando hago mis actos en la Divina Voluntad, ¿debo mencionar específicamente los actos de mi esposo y unirlos a los actos de Jesús? El hecho de hacer un acto en la Divina Voluntad, el acto en la Divina Voluntad se extiende a toda la humanidad. O sea, por sí mismo, por naturaleza divina, se extiende a todos. Ahora, ¿podemos tomar los actos de alguien para rehacerlos así en forma específica? Sí, siempre y cuando de ese acto se difunda a todos los demás. Con la intención de que decir, para rehacer los actos, digamos, de mi esposo en este caso, y de todos los que son como él o de todos los que han estado como él. Así que sí, no hay problema. Dice Gabriela, La voluntad humana es como una caja donde quedan guardados todos nuestros actos. ¿Qué pasa con los actos malos si se llega a vivir en la Divina Voluntad? Todos los actos, no solo los malos. Todos los actos se le entregan a Jesús. Recordemos que es un intercambio de vida. Entonces Jesús nos pide nuestra vida y nos da su vida. Su vida, bueno, ya sabemos, es una vida divina y yo le doy mi vida. ¿Qué hace con mi vida? La lleva a la cruz y la deja en el sepulcro. Cuando él resurge, cuando él resucita, resucita ya sin mi vida de pecado. Y ahora es una vida totalmente divina la que me está ofreciendo. Así que mi vida sí es eso. Y ahora, cuando la Divina Voluntad entra en el alma, en ese momento esa Divina Voluntad se extiende hacia atrás, hasta el momento mismo de nuestra concepción, porque no podría entrar nada humano al cielo. Y si ya tenemos vida divina, la vida divina no puede ir con una mochila de voluntad humana o de vida humana, perteneciendo a ella. Así que se rehace totalmente. Y me imagino que los que no vienen en Divina Voluntad, también en el purgatorio perderán. Así es. Bueno, el alma que vive en la Divina Voluntad es en la que pasa esto. Pero, como dices, en el momento de morir, si no vivo en la Divina Voluntad, al cielo no entra voluntad humana. Entonces me lo tengo que ir a quitar, todo lo humano, en el purgatorio, y tomar la vida que Jesús vivió por nosotros. Es como un traje, como un traje que Jesús nos va a dar de lo que Él vivió por mí. Y en ese momento debo de tener la seguridad de que todo lo que Jesús hizo, lo voy a tener como propio. Ramón pregunta, ¿qué pasa con el hombre que se hizo la vasectomía antes de conocer la Divina Voluntad? Preguntas son difíciles de contestar. O sea, prácticamente los métodos definitivos, como sería la vasectomía en este caso y la ligadura de trompas en el caso de la mujer, es un método que le pone ya un obstáculo definitivo a la vida, a estar abiertos a la vida ya no se puede. Pero, en un momento dado, usted entra, conoce la Divina Voluntad, quiere seguir adelante con esto. Yo pienso que esto lo debería de consultar con un buen sacerdote. Un buen sacerdote. ¿Por qué digo buen sacerdote? Porque en la actualidad, desgraciadamente o desafortunadamente, ya no se considera como una falta el estar en contra de la reproducción. Yo pienso que puede haber varias formas. O sea, digamos, usar la castidad que Dios puso en la mujer. Dios puso en la mujer días fértiles y días que no son fértiles. Entonces, los métodos anticonceptivos, el que sea, incluso la vasectomía, nos permitirían tener relaciones sexuales aún en los días fértiles. Bueno, se podría usar los días no fértiles para tener relaciones y los días fértiles dejarlos. Al mismo tiempo, tender, tender poco a poco hacia la castidad, tratando de ponerlo en manos de Dios y decirle, Señor, aquí te doy esto como un ofrecimiento y como una reparación de lo que hicimos. Pero, bueno, esas son ideas que a mí me surgen ahorita en este momento. Pero yo creo que la respuesta se la debería de dar un sacerdote. Dice Mox, Doctor, ¿qué oración en giro puedo hacer frente al Santísimo Sacramento? Bueno, puede girar en la vida de Jesús que está ahí en esa hostia. Puede girar en la pasión de Jesús que se está repitiendo en esa hostia. Puede acompañarlo, puede aliviarlo, puede llevarle el honor, la gloria, el amor, la alabanza de toda la familia humana que no se la dan. En fin, puede hacer lo que usted quiera hacer. Puede tomar toda la creación, toda la redención, todas las obras de Dios para dárselas en honor, en gloria por toda la humanidad. Puede hacer lo que usted quiera. sobre todo estar presente junto con Jesús ahí en esa hostia para aliviarlo de lo que está pasando ahí. Sofí, pregunto nada más. Doctor, por favor, ¿me podría dar ejemplos de la voluntad? No, 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 no sé exactamente. Nada más. O sea, le puedo decir que los tipos de voluntad, de acción, de la voluntad de Dios, que es la permisiva, que es Dios permite todo. La querida, Dios quiere algo para alguna criatura, pero la decisión se la deja a la criatura y si la criatura opta por lo que Dios quiere, Dios la dota con gracias, con dones y todo para llevar a cabo aquello que Dios está queriendo. Si la criatura decide no hacerlo, no hay culpa, no es una falta, pero aquellas gracias y aquellos dones Dios no se los da. La tercera es la forma ordenada, son los mandamientos, o sea, se hace esto o no se hace y si se hace como Dios quiere, todo está bien. Si no se hace, entonces hay una culpa, una falta y eso produce un pecado y merece una pena. De ahí en fuera hay ejemplos de voluntad, pues es nada más una voluntad humana, una voluntad divina y todos los seres tienen voluntad. Un perro tiene una voluntad perruna que lo hace hacer perro. En esa voluntad está encerrado todo lo que el perro es. En un chango tiene una voluntad changuna, perdón por la palabra, pero... o sea, y en esa voluntad están todos los atributos necesarios para que el chango se comporte como chango y así por el estilo. Entonces, todos los seres tenemos voluntad porque la voluntad es lo que nos mueve, lo que informa, lo que mantiene el cuerpo. lo que no todos tienen es espíritu. El espíritu lo tiene nada más el hombre, que es aquella parte como si fuera el alma del alma que es la que está destinada a unirse con Dios. Dice Flor, desde que sigo estos programas hago las horas de la pasión. Hay días en que me arrebata un sentimiento muy fuerte dentro de mí y quisiera más y me da temor que solo sea en mí una llamarada de tuya, pero es más frecuente esta situación. No sé qué puede decirme, doctor. Bueno, no tenga temor, o sea, esto que está sintiendo es total y absolutamente una acción de Jesús, o sea, no es suya y entre más se adentre, más va a sentir este gusto encontrarse con nuestro Señor. Así que no tenga pendiente de que esto sea una llamarada de petate. Dice José Luis, para que una persona sea abarcado por la divina voluntad ¿es necesario que el que vive divina voluntad conozca o haya tenido o tendrá algún contacto parentesco o que liga a ambas personas? Ah, caray, ya me perdí. A ver. pues dice como que para que una persona sea abarcado por la divina voluntad pero de otra persona. Que el que vive en la divina voluntad o haya tenido o tendrá algún contacto parentesco. No, no es necesario, o sea, usted puede estar ahorita viviendo la divina voluntad y puede abarcar como usted lo pone a una persona que vivió hace mil años, o puede abarcar a una persona que va a vivir dentro de mil años. No necesariamente debe haber una, como diríamos, un parentesco o una relación sino es universal porque la divina voluntad nos contiene a todos. En la divina voluntad todos somos parientes, todos somos hermanos, todos venimos del mismo padre, así que no hay problema. Dice Stérix, tengo una pregunta, por mucho tiempo he intentado aprender un idioma y no lo he logrado, esto estará en contra de la divina voluntad y por eso no lo he logrado, estoy actuando en contra de la divina voluntad, si insisto. Esto tiene que ver con la capacidad que nos ha sido dada de entender que todo lo que tenemos en nosotros no es nuestro en el sentido estricto de la palabra, no es logrado o producido por nosotros sino que Dios nos dio ciertas capacidades. Si a usted no se le da el aprender un idioma no se preocupe en inglés y no me ha pasado nada, o sea seguimos en la misma pero sí entender que el insistir yo pienso que no es malo pero sí se podría tomar perdón lo que voy a decir como una necedad si no se me da y no se me da y no se me da bueno pues es que de alguna manera Dios no me lo dio ¿sí? Yo así lo vería. Sí pues también dice Ramón doctor el estar en la divina voluntad ¿debemos seguir yendo a misa? Claro por supuesto que sí y ahora más que nunca y comulgar más que nunca porque ahora la misa y la comunión se vuelven un alimento para esa vida divina que estamos teniendo en nosotros Luisa se desesperaba porque cuando Jesús no acudía a ella ella estaba acostumbrada a esa presencia diaria de Jesús ¿sí? una presencia sensible en la divina voluntad lo tenía continuamente pero ella estaba habituada a la presencia sensible de Jesús ahora nosotros esa esa visita diaria de Jesús en nosotros sensible es en la comunión entonces deberíamos de acudir a la comunión con esa esa idea y sobre todo el alma que vive en la divina voluntad es la única que le puede pagar en plenitud en totalidad a Jesús por haberse quedado ahí en la hostia así que ahora la comunión se vuelve más importante porque también sirve para para Jesús ya no es nada más para para la persona sino es para Jesús dice Guadalupe ¿por qué Jesús o María en las distintas apariciones recientes no les dicen a los videntes lean los escritos de Luisa no sería más fácil para que todos los conocieran porque los videntes están hablando bueno María está hablando para personas que requieren conversión entonces les empieza a hablar sobre la conversión sobre la oración sobre el rosario sobre el pórtense bien el sigan a mi hijo conózcanlo en fin sería más o menos lo mismo que dijo Jesús tengo mucho que decirles pero ahorita no pueden con ello así que depende del público sin embargo en Međugorje sobre todo son los que yo a veces leo la Virgen ya está hablando no dice directamente de Divina Voluntad pero el mensaje va ya totalmente empapado en la en el tipo de vida y en el tipo de acción de la Divina Voluntad en el hombre así que no creo que sea ajeno dice he conocido almas muy santas en mi vida pero siempre me viene eso de pensar debido tal vez a la envidia pueden que hagan milagros etcétera pero yo conozco sobre la Divina Voluntad ¿qué puedo hacer para no pensar así? pues a veces llego a sentirme superior que los demás bueno ese humo de soberbia si lo debe de combatir como de lugar porque esa es la forma en que la persona puede llegar a salirse o incluso a ir en contra de Dios el pecado que más daño hace es la soberbia porque es la inoculación de Satanás en nosotros simplemente o sea vamos a recurrir a los medios anteriores la oración el ayuno la mortificación nos sirven para ir domando a este cuerpo y a este espíritu que tiene esa esa intención y siga adelante con conociendo la Divina Voluntad entenderá que para vivir en la Divina Voluntad lo primero es llegar a nuestra nada por lo tanto no podemos pensar que somos algo superior puesto que somos nada la que es superior es la Divina Voluntad pero si quitar de en medio el yo porque eso hace mucho daño dice Rosa María soy religiosa y tengo entendido por revelaciones privadas que a Jesús y a María nuestra madre no les es de mucho agrado el dar o recibir la comunión en la mano yo me niego a repartir a repartir comunión en las parroquias por ello y por estar intentando entrar en la Divina Voluntad cosa que hago escondida de mis superioras pues no entienden ni quieren entender nada de ello pero la obediencia me manda a un lugar donde nuestro apostolado es precisamente parroquial mi pregunta hago mal si le digo al párroco que ayudo a repartir la comunión pero no la doy al que se obstine a recibirla en la mano mandándolo a otra fila no puedo negarme a ir a ese lugar de apostolado por la obediencia puedo ayudar a dar la comunión en la Divina Voluntad qué difícil situación primero entender que usted tiene un voto de obediencia eso es fundamental ¿se puede vivir la Divina Voluntad bajo estas circunstancias? sí pero cuesta más trabajo es más más este difícil llegar a a congeniar esto el no dar la comunión en la mano creo que está bien o sea pero si usted habla con el sacerdote no sé qué ideas tenga el sacerdote pero si usted le hace hincapié en que Jesús y María opinan que no que no quisieran que les fuera tocado con las manos en fin a lo mejor él accede y se empezaría a hacer la labor de quitar esa idea esa costumbre en las personas de recibirla en la mano si definitivamente el sacerdote no coopera o las personas se empeñan en recibirla en la mano bueno yo pienso que aquí en este momento es a usted le corresponde obedecer y la obediencia bueno tiene que privar ahí y con todo el dolor de su corazón tiene que hacerlo reparando por todo eso y no cejando en su esfuerzo de ya no hacerlo o de convencer a las personas que la quieren recibir en la mano de educarlas y darlas a entender que no es conveniente pero perdón siga adelante la divina voluntad es enorme lo que está haciendo el trabajo y el esfuerzo de vivirlo en una comunidad y ojalá que esto lo pudiera permear en sus en sus hermanas en las que están ahí quizás no en la superior pero sí en sus compañeras y Dios la va a ayudar eso es total y absolutamente innegable dice Margalo buenas noches mi pregunta es por qué en ese programa comentaron que Jesús dijo que nadie supo que él era Dios y en María Valtorta hay varios ejemplos de gente que lo reconoce y le dice a él que es Dios y lo reconocen como tal por ejemplo los pastores el mismo Judas Iscariote y algún otro discípulo y algunas otras personas estoy en lo correcto o como es en realidad no yo pienso que se refiere a algunos comentarios que hemos hecho en que decimos que Jesús cuando lo lleguemos a ver tal cual es entonces sabremos lo que debemos ser que está escrito en la carta en la primera carta del apóstol San Juan decíamos que las manifestaciones de divinidad de divinidad en Jesús no fueron tan claras puesto que los milagros que él hacía fueron hechos por los profetas entonces no era exclusivo de Jesús los únicos tres acciones que Jesús lleva a cabo que nadie las había hecho y que podrían ser como distintivos de divinidad son la resurrección de Lázaro que ya estaba en franca podredumbre la transfiguración en el monte Tabor y su propia resurrección pero eso bueno son tres acciones en las cuales sí mostró totalmente que él era Dios no que no quisiera mostrarlo no que no lo dijera porque incluso él se decía yo soy el hijo de Dios el padre y yo somos uno o sea hubo muchas como diríamos aclaraciones de él donde se manifiesta como Dios pero una cosa es decirlo y otra cosa es que se lo crean ahora nosotros lo dijimos en el sentido de que ya somos hijos de Dios pero el llegar a ser hijos de Dios no lo es todo basados en la carta de San Juan y que cuando lo viéramos tal cual es cuando él se se debele ante nosotros y veamos su divinidad y su humanidad y cómo interactuaban esta divinidad con esta humanidad entonces sabremos lo que debemos ser porque aunque yo lo reconozca como Dios sin tener esta esta noción esta revelación aunque aunque yo lo confiese como Dios como lo ha confesado la iglesia durante dos mil años no sé no sé cómo debo ser yo no sé qué debo ser yo porque no conozco el actuar de la divinidad en la humanidad ni el actuar de la humanidad en la divinidad a eso nos referíamos ella misma pregunta dice mi pregunta es en relación al programa 90 de diálogos divinos casi al final habla Jesús de quitar la santidad humana mi duda es por qué después de que Jesús dijo eso ha habido tan grandes santos como San Juan Pablo II San José María Escrivá Santa Teresa de Calcuta etcétera porque apenas se está difundiendo porque apenas se está conociendo porque esto lleva tiempo porque esto no está extendido porque esto todavía falta en la parte del reconocimiento ya formal de la iglesia por eso la santidad humana sigue pero llegará el momento cuando esto ya se extienda totalmente llegará el momento en que esto sea absolutamente la única santidad que Dios quiere no que la vayan a quitar porque siempre va a haber personas que no van a aceptar y Jesús lo confirma diciendo que serán pocos los que se dispongan a tanto bien como el que nos está ofreciendo por lo tanto habrá muchos que quieran seguir en el camino de la santidad humana sí pero eso no quiere decir que eso sea lo que él quiere y para él la santidad humana la quiere dejar a un lado y quiere estos prodigios de santidad divina dice Efrael cómo saber si ya se vive y se posee la divina voluntad esto lo hemos comentado ya en muchas ocasiones no hay un signo así patente pero lo podemos ver por la paz interior por la inmutabilidad de siempre estar haciendo el mismo acto en fin hay datos en que vamos teniendo noción de que estamos viviendo en la divina voluntad pero una seguridad hasta ahorita yo no conozco dice Marta doctor una persona que está catequizando niños y hace estudio para llevar comunión a los enfermos se siente como culpable y pues en lo poco que ha aprendido en divina voluntad le digo esto que siga en el curso y catequizando para que vaya introduciendo poco a poco los escritos de Luisa o este conocimiento así es o sea no se trata de 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 pelear o de quitar sino se trata de ir poco a poco evangelizando a este nivel dice Lucy retomando la oración del rosario en algunas ocasiones en divina voluntad yo medito los misterios y también las lecturas del libro de cielo esto podría considerarse como giros de alguna manera o sea estamos empezando a esto en la medida que vayamos profundizando en el conocimiento el hecho de el giro se hará cada vez más completo y podremos llevar más como diríamos gozo a nuestra madre santísima dice Maribel en el libro de la pasión dice que el que lea o haga las 24 horas de la pasión de Jesús puede salvar almas puede salvar almas así es siempre y cuando se hagan con sus mismas intenciones y eso requiere un giro requiere el introducirse en Jesús tomar todo lo que él sentía y lo que él hacía y llevarlo a cabo ahí dice Maidín dice en qué le beneficia a un alma que vivió hace muchos años el que otra persona rehaga actualmente sus actos pasados de esa alma para aumentar su gloria y poderle dar el beneplácito el gusto de ver sus propios actos rehechos en la divina voluntad aunque sea por otra alma porque se gozará de lo que Jesús recibe por medio de aquella alma que vive en la divina voluntad pero con los actos propios de ellos y aparte se extiende en la eternidad así es que aunque lo haga una persona ahorita se extiende la persona lo recibió hace cien años así es dice dice Leonor antes pertenecía al grupo de renovación ahora no sé cómo vivir el día de Pentecostés en divina voluntad me puede orientar el día de Pentecostés es el día en que el Espíritu Santo se prodiga sobre las sobre las criaturas en Pentecostés hace dos mil años el Espíritu Santo abrió el entendimiento de los apóstoles les recordó todo lo que Jesús había dicho les explicó mucho de lo que no habían entendido y les dio la fuerza en la rojo para conquistar al mundo y lo estamos viendo o sea en la actualidad el mundo conoce a Jesús aunque no lo siga pero lo conoce el Espíritu Santo no da solamente dones da los dones cuando no puede dar de lo que está lleno y el Espíritu Santo el trabajo del Espíritu Santo es dar todo lo que tiene y lo que tiene es vida divina hasta ahora como no ha habido el receptáculo adecuado para recibir esa vida divina que sería la voluntad divina lo que ha dado es dones o sea gracias y yo podría decir dulcecitos para que las almas se mantengan en esta en esta actitud de recibir y de apego al Espíritu Santo pero no es la totalidad por eso es que Jesús dice que en estos escritos en esta obra del hágase tu voluntad como en el cielo en la tierra se va a llevar a cabo la el Espíritu Santo llevará a plenitud su trabajo que es comunicar vida divina como vivir este Pentecostés es simplemente abrir nuestra disposición nuestra alma nuestra voluntad y decirle ven Espíritu Santo y comunica todo lo que tienes toda esa vida divina que quieres poner pon en mí y y ayuda ayúdame a seguir viviendo en esta divina voluntad fueron todas las así es pues amigos muchas gracias por haber estado con nosotros y esperamos que su su este asistencia en el próximo programa Alejandro gracias gracias a usted doctor y nos vemos hasta luego chau